siguen con la misma dicotomía moral de que hay buenos y malos. Entonces esta represión es injusta porque somos personas de bien frente a otras posibles represiones que tal vez serían justas porque efectivamente hay malhechores que son los que no trabajan y frente a la gente de bien que no es delincuente. A mí me da mucha tristeza eso, como que no se pueda arrogar el pueblo, el elemento criminal. Y esto, como vos bien decís, tiene un siglo, no es de toda la vida, porque en algún momento la lucha obrera, como a mí siempre me gusta señalar, la lucha de antaño, la clásica, la de principios del siglo XX, finales del XIX, estaba ligada al elemento criminal y al crimen. Lo tenían claro, que las actividades que desarrollaban eran actividades criminales. las sufragistas, mirá que te estoy citando, las sufragistas lo sabían. Digo, la gente.